Una carambola registrada en la autopista siglo XXI en la que participaron tres vehículos dejó como saldo una persona muerta y tres con lesiones graves. Los hechos se registraron la mañana de este jueves al filo de las 10 de la mañana a la altura del kilómetro 227 en el tramo carretero Las Cañas-Feliciano, cuando sin razón aparente una camioneta Honda CR-V color blanca de reciente modelo invadió el carril contrario y se impactó de frente con una Ford EcoSport color gris, en tanto que un vehículo color guinda impactó la parte trasera del primer vehículo. En el lugar perdió la vida una mujer, mientras que otras tres féminas resultaron con lesiones graves, por lo que paramédicos de protección civil y la Cruz Roja la trasladaron a recibir atención médica a una clínica particular en Lázaro Cárdenas. Al lugar arribaron elementos de la Policía Federal División de Caminos quienes resguardaron la zona de los hechos para evitar otro percance, ya que los vehículos accidentados quedaron en una curva. Este accidente se registró con solo unos minutos de diferencia de la volcadora de un autobús en el kilómetro 274 que dejó como saldo a una joven muerta y 44 lesionados, 18 de ellos de gravedad.